Música Mi nombre es Mariana Sarni, soy profesora de Educación Física Acá compartimos un grupo de investigación acá en el instituto que se inicia alrededor del 2006 motivo en el cual algunos de nosotros comenzamos con nuestra carrera académica de estudios de posgrado Desde el momento en que inicia el grupo, nuestro interés central está vinculado al análisis de las prácticas de enseñanza principalmente vinculadas al campo profesional Música Hoy podríamos decir que el grupo se integra por cuatro líneas de trabajo Es un grupo de los que se estiman consolidados con un cierto bagaje encadenado de producción académica Estas cuatro líneas se distribuyen en básicamente cuatro temas Uno de los temas es evaluación en Educación Física Un segundo tema es modelos didácticos y prácticas asociadas a la Educación Física Un tercer tema tiene que ver con la profesionalización docente Y un cuarto tema está vinculado a las trayectorias profesionales y docentes En cualquiera de las cuatro líneas temáticas que desarrolla nuestro grupo de investigación sus producciones, viene aportando y ha aportado de forma intensa e importante mirada sobre la enseñanza de la Educación Física vinculada al pienso sobre el campo de las prácticas Yo diría que somos un grupo anclado en la investigación de la práctica profesional y eso lo hace relevante porque nos vincula directamente a los profesores y profesoras de Educación Física que han venido egresando del Instituto desde los últimos tres planes de estudio Creo que los pasos que hemos venido dando, sobre todo en estos últimos dos años han sido no solamente sostenidos, sino relevantes e importantes porque a la vez vincula a los estudiantes que ingresan a nuestras líneas a carreras de posgrado, tanto de maestrías como de doctorados Otro paso que creo que consolida el grupo es la integración al primer proyecto de maestría en Educación Física que estaría iniciándose, si no es a fines de este año, el año que viene acá en el ISEF, que sería el primer estudio de posgrado en donde nuestro grupo tendría participación estable como colectivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!